Lo venimos armando con Gustavo Leiva, el director del Centro de Alto Rendimiento de la Costa que bueno, decíamos que cuando venga, era lindo llevarlo, traerlo al club y bueno, un orgullo enorme de recibirlo en la instalación del club y se dio una charla extensa, casi tres horas distendido él pero bueno, sacándole y exprimiéndole los conocimientos de todo el deporte que él transitó Bueno, ¿qué les dejó? ¿Le dejó alguna evaluación de lo que están haciendo? ¿De cómo lo están haciendo? Sí, primero Gustavo y él se quedaron sorprendidos por el club como estamos trabajando y armándolo así que se sorprendieron gratamente y después bueno, la idea era aprovechar con los preparadores físicos, entrenadores y jugadores traerlos y que lo escuchen, él con su experiencia y bueno, nos dio mucho conocimiento de cómo trabajar desde los chicos a partir de los 8, 9 años, los 10, en cada etapa que evaluar, pero bueno, los chicos quedaron muy sorprendidos porque él también contó toda su experiencia en el deporte argentino y mundial un tipo con mucha experiencia, no sé si el mejor de la Argentina, pero está ahí, o el mejor de la Argentina así que bueno, conocimientos muchos, fueron tres horas de exprimir su conocimiento así que fue grato bueno, entiendo que les dejó un entusiasmo enorme, ¿no? porque es casi como que también contagia, es un gran energizador sí, sí, un gran motivador del deporte y lo bueno que había muchos chicos jóvenes escuchándolo y les dejó mucha expectativa y bueno, la idea era que vuelva y poder trabajar más adelante con el centro de alto rendimiento con Gustavo y él bueno, tratar de armar algo para... bueno, ya están trabajando en la costa lo bueno es sacar chicos de alto nivel así que bueno, que para nosotros sacar un jugador de nuestro club para un jugador de los Pumas o un seleccionado de Buenos Aires sería un orgullo enorme bueno, pero de hecho están trabajando mucho ustedes, ¿no? en el que es el semillero han tenido un renovado compromiso pero he puesto mucha atención en los más chiquititos, ¿no? en ir armando las nuevas generaciones del club sí, sí, venimos trabajando mucho con los infantiles y hoy en día con los juveniles armando dos categorías hoy con la M15 ya viniendo ganó ya dos partidos, tres partidos seguidos los juveniles, la M17 más complicado porque se ha tenido otro nivel pero también apuntando al año que viene armar las dos categorías muy fuertes y poder pelear el campeonato de la Unión bueno, y en los más chiquititos en aquellos que recién empiezan, ¿cómo están? no, no, bárbaro siempre la idea del rugby al principio cuando empiezan a jugar de 6, 7 años no es tanto enseñarles deportes sino más enseñarles juegos que les guste el ámbito del club que se hagan amigos y después, sí, ya a partir de los 10, 12 años aprender un poco de juego pero la idea es que aprendan los valores del club los valores del rugby que son hermosos son hermosos de 10 años un segundo club Gracias.